5 datos importantes que hace 10 minutos no sabías acerca de tu corazón. Primero, el corazón no deja de trabajar. El corazón late 70 veces por minuto, lo que supone 100.000 latidos diarios. Así consigue bombear en 1 minuto 5 litros de sangre y en un día 7.500, todo esto que recorre 100.000 kilómetros por las arterias y las venas. Visto así, está claro que nuestro corazón necesita ser cuidado, y más cuando sabemos que la principal causa de muerte en nuestro país es la enfermedad cardiovascular. Segundo, el corazón humano puede latir fuera del cuerpo. Sí, el corazón es un órgano autónomo que puede contraerse por sí solo, gracias a que tiene un grupo de células especializadas que generan un impulso eléctrico que viene desencadenando en la contracción del corazón sin necesidad de intervención externa. Estas células están ubicadas en sitios específicos del corazón y se hacen llamar células marcapaso, que es el marcapaso natural que tiene el corazón. Tercero, el corazón de un niño late más veces por minuto. Estos son los rangos normales de frecuencia cardíaca de un niño. El de un bebé, cuando está despierto, es de 100 a 180 latidos por minuto, y cuando está dormido, de 90 a 100 latidos por minuto. Entre un niño de rango de edad de 1 a 2 añitos, cuando está despierto, tiene de 98 a 140 latidos por minuto, y cuando está dormido, de 80 a 120 latidos por minuto. Un niño entre 3 a 5 años de edad, cuando está despierto, los latidos son de 80 a 120 por minuto, y cuando está dormido, de 65 a 100 latidos por minuto. Y un niño entre 6 a 7 años de edad, cuando está despierto, los latidos por minuto son de 75 a 118, y cuando está dormido, es de 58 a 90 latidos por minuto. Cuarto, ¿quieres saber de qué tamaño es tu corazón? Haz un puñito El tamaño promedio de un corazón sano está entre 12.5 centímetros de largo, 7.5 de profundidad y 8.75 centímetros de ancho Aunque en ocasiones puede ser más grande, principalmente en los hombres Y quinto, nuestro corazón puede llegar a latir más de 2.000 millones de veces a lo largo de la vida El corazón es una maquinaria perfecta que late por año 35 millones de veces y más de 2.500 millones de veces Esto en un promedio a lo largo de una vida de 80 años Así que ya sabiendo de esto, a cuidar nuestro corazón En la segunda parte te voy a dar unos tips de cómo podemos cuidar nuestro corazón